Volvimos, 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 volvimos con las frentes y marchitas esta vez y del otro lado. ¿Está o no está? Porque tengo que decirlo porque yo siento como que es talentoso estar trabajando a ciegas. O sea, es como, me parece que es algo como que, ¿entendés? Me siento como que me jacto de eso. ¿No? Usted me dice acá, Alexis, ¿qué está viendo? ¿Está nuestro pensador, el único que nos hace pensar en este programa de radiación? Usted tiene, como en teatro, el ascenso percepción. Claro. Tiene que percibir que en la pantalla que está atrás, digitalmente, hay una respiración. Exactamente. Hay una sapienza. Claro. Claro, que llega. Tengo que estar más conectada que lo habitual, es maravilloso, muy sensorial todo esto. ¿Está del otro lado? ¿Por qué no lo presenta usted? Preséntelo a usted. Vamos a presentar a la persona que viene a llenar el balde vacío de Blackpool. Nosotros hemos destilado nuestra sapienza hacia otro lugar. Que no está malo, ¿no? Porque si todos la tiramos, claro, si todos la tiramos para el mismo lugar, pensaríamos lo mismo. Pero no. No crecemos, no crecemos. Claro. Hay una persona que viene a darnos un poco más de su ser. Ahí está. De su celebro. Bienvenido, entonces. Álvaro Urrutia. ¿No me ven? Yo no te veo, yo no te veo porque te tengo en las espaldas. Me hace acordar a José de Ser cuando se metía por esos pasillos intrincados. Sígame, Chaco. No, me moví porque entraban los perros ladrando. Ahí está. O sea que Mariana y Alexis nos están viendo mi... Sí, sí, sí. Me tenía el equipo del Diego cuando volvió a Boca. Hermoso. Sí, sí, te vemos, te vemos. Sí, sí, sí. Con la estructura física del Diego cuando dejó el fútbol. Claro, hoy. El Diego hoy. Claro, de la pilota no se mancha. Claro, claro. Claro. Estás igual. Son homenajes. Bueno, siempre la presentación después queda como inhibido. Claro. Baje en un caso. ¿Qué digo? Lo que sí es una boludez seguro. Si alguien lo escucha y dice, me voy a detener, no sé por qué es que va a decir algo inteligente. No. Deténgase igual, te hace bien. Seguí hablando así del caballo, dice el chiste. No, no, no. Claro, claro. Bueno, este es un libro que empecé cuando comenzó la cuarentena, que se llama, ah, aparece al revés. Los años de la peste. Me quedó el machete en otro lado. Es un libro que se editó en 1722, más o menos. De, siempre no sé cómo pronunciarlo. De Foe, que es el que es conocido porque es el que escribió el libro de Robinson Crusoe. Y a través de la ficción, recrea, o intenta recrear, una peste que sucedió en Londres en 1665, creo. Le iba a chujar la fecha. Describe la situación de la peste negra o la peste bubólica. No lo terminé de leer, como todas las cosas que empecé en la cuarentena, que empezamos grandes libros y no los terminamos. Y una cosa que me llamó la atención es que era un momento donde empezaba a surgir el conocimiento racional, el conocimiento científico, empezaban a avanzar las ciencias. Y de Foe, lo voy a pronunciar así a lo criollo, empieza a ver cómo los sectores populares empiezan a recaer en un pensamiento supersticioso, empiezan a descrear de la ciencia, empiezan a recurrir a brujas, a sanadores populares. Los engaños que se dan de algunos sectores. No voy a andar en el libro, es una descripción muy detallada, es un libro que cuesta mucho leerlo, y más en este contexto que estamos padeciendo algo parecido o no. Pero lo que me quedé pensando mucho, algunas lecturas del libro plantean que de Foe empieza a vislumbrar que la salida era por lo racional y por la ciencia. Que los sectores populares eran los que no llegaban a un sector iletrado. Bueno, en estos días que pasó la infectadura de los intelectuales, entre comillas, de sectores, bueno, nuestro país, promoviendo que se rompa la cuarentena, estuve pensando mucho en lo que, qué sucedió donde ahora los sectores letrados no creen en la ciencia. Y recurren a supersticiones de, no, esto se cura con cloro y no sé qué, es una gripe, nada más. Los sectores letrados son los que desconfían de la ciencia. Los sectores populares, no tanto, por lo menos es lo que veo yo, es un sector que más, que obedece, que creen los médicos, que creen las vacunas. Y en los sectores letrados, hasta gente de clase alta y gente muy poderosa, todo lo contrario. Me pregunto cómo llegamos a esto, cómo llegamos a que hasta estos intelectuales que se dicen puedan desconocer un saber, que no lo quiero endiosar al saber científico, pero es un saber que va dando respuesta y que va solucionando problemas. Sin caer en una idealización. Y lo destruyen o lo quieren socavar para recaer en cuestiones pre-argumentales. Cuestiones casi, las discusiones casi no tienen lugar. Parece que no podemos discutir nada porque o se puede desconfiar de los científicos, o la OMS no es confiable, o no sé, tomar la bandina, decir, un líder, dice, un líder quizás el más importante del mundo, esperemos que no por mucho tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué cambió en el mundo? ¿Qué se rompió de esa incipiente, si queremos un paradigma eurocéntrico, que avanzaba en conocimientos, que solucionaba problemas, que también produjo el capitalismo, a este momento en que todo eso que generó avances, también desaciertos, es borrado de un plumazo por una superstición mínima? La tierra es plana, la vacuna es un complot de los poderosos, sin nada que lo sustente. Es pre-argumental todo. No hay necesidad de argumentar. Yo pensaba algo que me parece sintomático. En la descripción que hace el FOE de la crisis, comienza él dudando si dejar la ciudad, cosa que ahora es imposible, como escapamos de esta pandemia, dejar la ciudad con el riesgo de perder su propiedad y su negocio puntualmente. Muchos lo hicieron en ese momento. Dejaron la ciudad, dejaron sus negocios y fueron robados, saqueados. Pero esa pérdida de la propiedad no era la misma pérdida de la propiedad que tiene nuestro sistema en este momento. Claro. Había otro amparo. Seguían conservando su clase social. Seguían conservando un discurso que los validaba. Queremos hasta Dios los amparaba. Y ahora parece que la propiedad es lo último que tenemos que perder. Podemos enfermarnos, podemos morir, pero no perdamos nuestro negocio, no perdamos nuestro sueldo. Pienso en la clase media y en la clase alta también. No dejemos que se desmorone este armado que tenemos. Esa es una de las soluciones que estuve ensayando a este dilema de por qué este cambio de un sector medio letrado que antes creían los científicos y era un sector medio letrado, no digo que sea todo, que está dispuesto a decir las barbaridades más absurdas de desoír todos los argumentos que en principio parecen difíciles de rebatir de los científicos. No sé que si ustedes comparten esto se les ocurre alguna solución. Sí, es como que una vez más el capital y el poder es como que el hecho de que estas personas tengan dinero y tengan acceso a determinados contactos pareciera como que en esta época les da elemento para decir absolutamente cualquier cosa. Esto como sin ser científicos decir, bueno, no, el coronavirus no existe, las vacunas no hacen absolutamente nada. Y el interés común. Porque no es que son gente de laboratorios que salieron a decir, digamos, gente de la misma ciencia que sale a decir, o de laboratorios que sale a decir, bueno, ahí se puede armar una discusión. Digo, es simplemente por la impunidad de tener dinero, por ser rico, por tener conexiones y contactos, incluso hoy por hoy con la tecnología, digo, las redes sociales generan que vos tengas gente que te siga aunque seas un idiota. Sí. Antes tenías que escribir un libro, antes tenías que escribir un libro para que alguien te siga, tenías que tener un libro que estuviera corregido, tipiado, alguien que te dijera, sí, este libro lo puedes editar o este ensayo. Hoy por hoy ya te pones una cámara y decís cualquier estupidez y tenés millones y millones de... Hoy hablábamos con Celeste que hay un chabón que es un influencer de derecha. Es influencer de derecha, se ríe de los transgéneros, se ríe del feminismo, se ríe de... se ríe absolutamente, entonces tiene miles y millones de seguidores. Bueno, esa es mi opinión. Yo quiero decir algo con respecto a lo que decís, Álvaro, porque es muy interesante varias de esas teorías suceden sobre algo que es cierto. O sea, hay una industria farmacéutica, es cierto. Claro. Hay un exceso de información que puede llevar a cierto marco temeroso, es cierto. Ahora, si todo eso lo metés adentro de una licuadora, no te da algo mucho más cierto, te da una mentira. Entonces, yo creo que es muy difícil para el ser humano ser inteligente y poner las cosas en su lugar. Entonces, trata de ponerse o en un extremo o en el otro. A mí, que estoy, digamos, conozco el medio, no me queda ninguna duda que la industria farmacéutica es uno de los pilares fundamentales de los que llevan adelante el pensamiento crítico sobre qué hacer si te doy la cabeza, si tenés una infección, pero eso no desestima bajo ningún concepto que si hay una pandemia lo que tenés que hacer es cuidarte. Por eso digo que muchas verdades adentro de una licuadora generan una mentira, no una otra verdad. Claro. Como que estamos dentro de un maniqueísmo, o sea, con una cosa que sea mentira ya demonizamos todo lo que dice esa parte de la polarización. Claro. Pero no tenemos argumentos para exponernos, ¿o no? Yo lo pienso en locales que abrieron y ha entrado un solo cliente en todo el día y sin embargo se están exponiendo, están exponiendo a sus empleados. Lo estoy pensando por... O sea, ¿qué hace sociológicamente que se actúe así? Bueno, yo pienso eso, yo pienso que lo económico está por sobre, digamos, como en algunos países la moral está por sobre las leyes, creo que nuestro país y la mayoría de los países capitalistas o que el capitalismo ya los, digamos, los chupó, me parece que es eso fundamentalmente. Sí, puede ser. El tema es qué va a quedar de esto después si no vamos a lo más simple o lo que parece más verosímil es protegernos. ¿Qué va a quedar del sistema? Hay una cosa Álvaro que acabas de decir que me parece muy interesante. Hay algunas formas de comerciar, de comercializar que quedaron en otra época. Vender un par de zapatos que se hizo en Quilmes y sin mediar ningún tipo de agregado lo vendas en O'Higgins, en la calle O'Higgins es de otra época. Probablemente hoy el comercio real vaya a ser distinto. Entonces no podemos justificar la infección o el riesgo de infección por sostener un comercio que ya es antiguo. Y a su vez no tenemos demanda. No. No hay demanda. No es que la gente está diciendo que abran los negocios de ropa porque yo la verdad que tengo unas ganas de ir a comprarme un jean que no aguanto más. No, por eso. Estás en tu casa que estás con el jean agujereado en el mejor de los casos o en pijama. ¿Hay demanda de estos negocios? Claro. Es una mejor. Esa es la verdadera crisis que estamos o sea, además de la crisis sanitaria es la verdadera crisis o sea, estamos en un sistema que se se consolida nada más con una mecánica de oferta y demanda. Ahora cuando no hay demanda no la vamos a fabricar. Si abrimos todos los negocios todos nos vamos a empezar a cuidar. Hay muchos casos en la ciudad tenemos miedo evitás salir lo menos posible ante esto parece que no tenemos no tenemos una respuesta o no nos queremos arriesgar a nada preferimos morir en la nuestra ir a trabajar aunque no se venda nada pero bueno hice lo que había que hacer lo que mandaba el dogma yo tuve que ir se me rompió un lente tuve que ir al centro están todos los negocios abiertos y no hay nadie en ningún negocio con el riesgo que implica no creo que estén cubriendo la luz igual hablo sin saber de un tema puntual pero es un riesgo que puede crear una situación de de catástrofe una situación peor que la cuarentena con la que comenzamos pero que parece que es lo que tenemos que hacer si si porque digo esto no es que se ahora porque abrieron un par de negocios había colas exacerbadas de gente comprando suéter comprando medias comprando no se dio eso si cuando pasó lo de los bancos y todo eso si que se armaban había mucha demanda y mucho lío pero en este caso bueno nos quedamos pensando entonces no los que quieren abrir los locales porque quieren abrir los locales si es realmente redituable económicamente abrirlos si realmente les ha cambiado les ha movido un poco la digamos el ingreso o si es esto o se cumple con lo que con lo que tengo que hacer y de alguna manera justificar los sueldos que pago y el alquiler del local y cuánto arriesgo y cuánto pierdo después no porque arriesgo qué arriesgo cuánto y cuánto pierdo después porque entiendo la situación del comerciante que está desesperado y dice bueno voy a intentar abrirlo a ver si vendo algo no me parece una situación entendible lo que me hace ruido es el paso siguiente a descreer de los argumentos que parecen en principio creí que parecen en principio sostenibles pero similes sin ser un científico y creer en argumentos no hay ningún sustento eso es como el cuid de la cuestión bueno nos quedamos entonces pensando en esta en cómo nos meten en cómo nos mienten en cómo nos mentimos en cómo en cómo nos informamos qué pensamos de dónde sacamos la información qué verdad tomamos de esa licuadora qué verdad tomamos de esa licuadora y con qué otros ingredientes la mezclamos gracias por hacernos pensar un rato porque si no bueno la verdad es que nada de esto se nos había ocurrido a lo largo del día hablamos un montón de cosas acá con Alexis y con los chicos y la verdad que en ningún momento se nos ocurrió pensar en algo en serio así que te agradecemos un montón que hayas pasado este rato con nosotros estuve en la tarde y digo cómo los cago cómo les cago el día está muy bien hermoso hermoso para eso está bueno vamos a ver si podemos escuchar algún temita de Denis Muñiz y después nos metemos con todo con el chino con el hombre que huela y le damos un beso grande 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 Álvaro y los saludamos a Cristian Jiménez y a Mariano Keri acá que están en la técnica bancándonos en todo y bueno a todos nuestros oyentes que son un montón que no los voy a nombrar porque si no me voy a olvidar de este de todos nos vamos a escuchar un poco de la música que nos armó el brillante Denis Muñiz y este tema lo conocen todos para qué te lo voy a presentar hace una cosa subí el volumen fuerte y ponete a saltar no sé hace algo que te lo voy a presentar en la música